Hola, ¿qué tal? Soy Oswal Reza y estas son las breves de Mundo Latino Televisión. Comenzamos. Iowa presenta una gran alza de infecciones por COVID-19. 482 nuevos casos este martes. El Departamento de Salud Pública de Iowa informó este martes 482 nuevos casos del virus que están identificando el 33% de las plantas de procesamiento de carne en donde se reportan grandes focos de infección. Asimismo, se confirmaron cuatro muertes adicionales, todas de centros de atención a largo plazo y, según reportes, el 10% de los casos de Iowa y el 51% de las muertes provienen de esos centros. Lamentablemente, el coronavirus COVID-19 ha matado ya a 83 personas en el estado. 214 personas están hospitalizadas con el virus, 89 de ellas en unidades de cuidados intensivos y la cifra total hasta este día es de 3.641, con casi 1.300 personas que se han recuperado del virus. Nebraska, por su parte, vio un incremento de 37 casos este día, sumando un total de 1.685. El número de muertes se mantiene en 33. Ayer, lunes 20 de abril, el petróleo estadounidense cotizó en números negativos por primera vez en la historia, al igual que el mexicano, que perdió todo su valor cotizando a menos 0.237 dólares por barril. El precio negativo se debe a que los tanques de almacenamiento de crudo se han quedado sin espacio ante la escasez de demanda, de modo que los operadores han tenido que deshacerse del hidrocarburo mediante contratos con números negativos, es decir, pagando a los participantes del mercado para que acepten el petróleo. Funcionarios de salud estatal informaron que el 67% de la gran cantidad de pruebas positivas del COVID-19 anunciadas durante el fin de semana estaban conectadas a plantas procesadoras de carne de cerdo. Sin embargo, la gobernadora Kim Reynolds habló este lunes sobre la importancia de estas plantas que proporcionan un tercio del suministro de carne de cerdo de la nación. En su conferencia anunció, si no podemos avanzar en el proceso, en algún momento tendremos que hablar sobre la eutanasia de los cerdos. Y no estamos tan lejos de eso y sería devastador, no solo para el suministro de alimentos, sino por el costo de los alimentos, dijo la gobernadora de Iowa, Reynolds. Asimismo, agregó que 31 de los 100 mayores fabricantes y procesadores de alimentos se encuentran en Iowa y son vitales para el país, por lo que deben permanecer abiertos y trabajar arduamente para garantizar la seguridad de los trabajadores. El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, dio un pequeño paso hacia la relajación de las restricciones del coronavirus este lunes, anunciando que las cirugías selectivas se reanudarán en dos semanas, con la condición de que los hospitales tengan camas y ventiladores suficientes para atender a pacientes con COVID-19. Los hospitales podrían reanudar dichas cirugías el 4 de mayo si tienen un 30% del total de camas disponibles, de camas de cuidados intensivos y de ventiladores. Las instalaciones también deben de tener un suministro de equipo de protección para dos semanas. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Sedhanom, advirtió este lunes que lo peor está por venir en el brote del nuevo coronavirus COVID-19. La declaración revive la alarma en momentos en que muchos países alivian las medidas restrictivas destinadas a reducir la propagación del virus. Adhanom no especificó por qué cree que el brote que ha infectado a más de 2.5 millones de personas y ha cobrado la vida de más de 177 mil podría empeorar. Sin embargo, él y otros referentes en el tema han señalado previamente la probable propagación futura de la enfermedad a través de África, sitio en donde el sistema de salud está mucho menos desarrollado. La Junta de las Escuelas Públicas de Omaha votó por unanimidad el lunes por la noche para finalizar el año escolar una semana antes. El último día de clases será ahora el 15 de mayo y los estudiantes terminarán el año escolar con aprendizaje remoto debido a la pandemia de COVID-19. Las escuelas públicas de Omaha planean celebrar ceremonias virtuales de graduación el 10 de mayo. El distrito también ha reservado espacio en Baxter Arena para ceremonias tradicionales tentativas los días 1, 3 y 4 de agosto. Y finalmente, el gobernador Pete Ricketts ofició una conferencia de prensa traducida al español este martes a las 5 de la tarde en la sala de audiencias del gobernador en el Capitolio del Estado de Nebraska en Lincoln. La invitación se extendió a los medios de comunicación locales de habla hispana para discutir el plan de Nebraska para combatir el COVID-19. Nuestra compañera, Abril García, acudió al llamado y usted podrá leer la nota dentro de nuestro sitio web www.mundolatinonetwork.com con toda la información correspondiente sobre los asuntos que se trataron en dicha conferencia, en la que además estuvieron como invitados los especialistas de la salud Armando de Alba Rosales y Eduardo Herrera, quienes reiteraron la importancia de seguir las medidas individuales y sociales para frenar la propagación del COVID-19, que verá reflejado su pico de infecciones en las próximas dos semanas. De acuerdo con el gobernador para Mundo Latino, la comunidad hispana representa tan solo el 11% de los casos de infección en Omaha, Nebraska. Además, proporcionó un sitio web para personas que requieren asesoría para la salud mental. Hasta aquí la información, soy Oswald Reza, estas fueron las breves de Mundo Latino Televisión. Hasta la próxima.